Música Bueno pues, estamos en un momento muy importante dentro de nuestro partido Como tú sabes, no nos favoreció el triunfo en la elección anterior Pero estamos reconstruyendo nuevamente el interior del partido Tenemos una mesa colegiada Pero en los próximos días tendremos ya nuestro cambio de dirigencia nacional El cual se encargará de coordinar los trabajos para el cambio de dirigencia estatal Y así también el comité estatal pues coordinará el cambio de comité municipal De todo el estado de Michoacán A nivel nacional ahí vienen cosas muy importantes Pues tendremos un congreso nacional donde se elegirá el comité estatal El próximo 23 y 24 de noviembre en la Ciudad de México En realidad Morena es un solo equipo Solo que como viene también la elección a delegados Que votarán en el comité nacional Pues todos los que quieren participar pues andan haciendo su lucha por diferentes sectores Pero con los mismos afiliados que tenemos en Morena Somos como 800 afiliados Y pues los mismos que quieren ser delegados Pues van a buscar a la misma gente Entonces no es que haya grupos Es que cada quien está haciendo la lucha por su cuenta Y nosotros pues apoyaremos a los que tengan la preferencia de los militantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!